que importa a muchos venezolanos. ¿Qué ha ocurrido con respecto al llamado estatus de protección temporal? Bueno, les comento que un grupo de congresistas solicitó al secretario Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, la extensión del TPS para los venezolanos, instándolos a considerar esta designación y por lo tanto que se extienda la fecha de entrada requerida que antes del 8 de marzo o sigue siendo por los momentos el 8 de marzo del año 2021 y se extienda el 31 de diciembre del año 2021. Solamente quiero decir que esta es una propuesta que puede o no ser tomada en cuenta por el gobierno de Joe Biden. ¿Qué piensas al respecto, Marietta? Bueno, que estaba súper bien que se haya hecho esa petición. La idea es no poner ninguna fecha límite, sino como que al momento que van a extender el TPS, el segundo, ponernos entonces como que, bueno, los que entraron hasta ayer. O sea, una cosa como que más lejana ya, ¿no? Entonces, bueno, eso trae que siga entrando la gente, ¿no? Pero ojalá, Sergio, ojalá pues eso ocurra. Es importante la cantidad de gente y venezolanos que entraron después del 8 de marzo a Estados Unidos y que no tienen estatus, están esperando una corte. Y hablando de eso, quería decirles una noticia importante. Pero oíganme bien, por favor, oíganme bien. No estoy regañando, ¿ok? Los que se tienen que presentar en Miramar, en Miramar, no en Texas, ¿ok? Miramar, Florida, que están en Florida y tienen orden de presentación, el oficial, el jefe de allá de Miramar, que se llama Joe Mickelson, dijo que el reporte... Se nos fue, María Trina, se nos fue. Se nos fue la señal. Ya va, se nos fue allí el audio de María Trina. Creo que... Déjame... Se nos fue el audio, ¿mejor? Se fue el audio porque está metiéndose Nancy Lancaster. Yo sé que ella es fan número uno, pero no se puede meter en el Instagram porque está llamando por teléfono, Nancy. Entonces, es... Bueno, sí me regaña Nancy. Vuelve a explicar, por favor, discúlpame. Vamos a hablar de que no se nos fue todo el audio cuando lo has terminado. Bueno, el jefe de Miramar, de Florida, las personas que se tienen que reportar, ¿ok? Allá, a partir del 28 de marzo, van a empezar a reportarse personalmente. O sea, antes era con un email, ¿ok? Entonces, ya no tienen que hacer el email, sino que tienen que irse. Entonces, pero no es que van a ir todos el 28 de marzo ahí en Camote, porque eso va a ser horrible. Ya. Sino que usted va a llegar a una cita para que usted se presente, ¿ok? Ok. Pero ya lo dijo el oficial, el office director Joel Mickelson, que Miramar comenzarán a reportarse en persona a partir del 28 de marzo, ¿ok? Bueno, nada. Esa era la noticia, buena noticia, porque mucha gente estaba angustiada porque no les responden los emails, ¿ok? Entonces, bueno. Era eso. Quería decir. Y con respecto al TPS, quiero aclarar, es por ahora una propuesta. Una vez que sea aprobado, esperamos así sea. Yo creo que será aprobado, Maratina, o por lo menos extendida. Va a ser lograda esa extensión, ¿verdad? No. Ha ocurrido con otros TPS. Pues claro, si en Salvador y Honduras tienen 30 años con el TPS. No, no, de la extensión del TPS, no tengo duda que va a ocurrir. Lo que estamos hablando es de cambiar la fecha para que después del 8 de marzo puedan aplicar al TPS. O sea, una inscripción como que nueva, ¿no? Ojalá, ojalá se dé. Ojalá. Entonces, bueno, eso es lo que estamos ligando. Vamos a empezar el proceso, Sergio, cuando quieras. Bueno, sí, tengo aquí varias preguntas, por supuesto. Comienzan por aquí. El objetivo del oficial de deportación es que la persona se ha portado bien. Congele completamente. No estoy en vivo, ¿verdad? Me fui. Sí, pero yo no tengo. Tengo aquí la imagen total y absolutamente congelada. Voy a ir en vivo de nuevo. Se cayó completamente. Dices. Se cayó. Disculpen, amigas, amigos. Se cayó la conexión. Bueno, retomamos la conexión con nuestra invitada en esta última parte del programa, la doctora María Trina Burgos, con quien estamos hablando acerca de temas migratorios. María Trina, vamos a reconectarnos y así poder seguir respondiendo las preguntas de nuestros amigos que estaban aquí conectados. Pueden hacerla a través también de nuestro canal de YouTube. Si hacen la conexión o pueden hacerlo a través de nuestro canal. La doctora María Trina Burgos, con quien estamos hablando acerca de temas migratorios. María Trina, vamos a reconectarnos y así poder seguir respondiendo las preguntas de nuestros amigos que estaban aquí conectados. Pueden hacerla a través también de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro contacto, nuestro canal de Instagram. Bueno, listo, María Trina. No sé, hoy estamos aquí un poquito de trabajo, pero bueno, pero estamos. Bueno, se supone, en serio, que el intermedio ahora que yo tengo es una cosa, bueno, del otro mundo. Sí, bueno, no sé, quizás puede ser alguna... No sé, no sé. No, pero bueno, nada. Todo tiene solución. Eso tiene solución. Ok, sigamos. Entonces, al señor del grillete, ya le dije que, bueno, que eso es cuestión de... el oficial de deportación. Ok, sigamos. Sí. Bueno, ahora te entró una llamada telefónica. No, no importa. Está tranquilo. La ignoramos por allí. Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, las preguntas se quedaron en el live anterior, pero déjenme ver si aquí de pronto hay alguna otra. Alguien preguntaba acerca, Mariatrina, de que si teniendo TPS puede ayudar, o en todo caso, a esto, ¿se incluirían sus hijos? No, no incluyo. O sea, los hijos tienen que aplicar separadamente, pues. Es lo que quiero decir, sí. No lo incluyen la planilla. Ok. Ok. ¿Las personas que entran por frontera pueden aplicar TPS? Bueno, en estos momentos no, porque tenían que estar aquí el 8 de marzo. Ah, claro, claro, por supuesto. Las que entraron antes del 8 de marzo, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Si tengo solicitud de asilo, ¿debo pedir también TPS? Bueno, normalmente sí. Normalmente los que ya tienen asilo están pidiendo TPS. Ok. Siempre lo aconsejamos, por supuesto, por si acaso me niegan el asilo, ¿no? Por eso te digo que no te hace daño. Pero hay gente que no ha metido asilo y califica para TPS también. Yo le aconsejo que presente un asilo si califica, pues si tiene algún caso, ¿ok? Con sus años de experiencia, ¿usted ha tenido casos de personas de TPS que hayan salido y entrado sin ningún problema con el permiso de viaje? Le pregunto porque me han dicho que es riesgoso. Bueno, sí he tenido experiencia sobre la parte de gente de El Salvador y de Honduras. Le hemos sacado su parol y han viajado a su país. Gente que tiene tiempo sin ver a sus padres o a su familia no han tenido ningún problema. Siempre y cuando no tengan una orden de deportación, ¿ok? Es decir, porque acuérdate que aunque tengas orden de deportación calificas para TPS si estabas aquí adentro. Entonces, si no tienes orden de deportación puedes viajar sin ningún problema. O sea, no pasa nada. Riesgos, todos tenemos riesgos al salir el residente, el que tiene parol, el que tiene pasaporte, el que tiene residencia. O sea, todo el mundo tiene riesgo cuando entrar porque tú estás aplicando para que seas admitido. O sea que no debería haber ningún problema, ¿ok? Irma te consulta solicitar TPS el de mi hija. A mi hija se lo aprobaron, tiene 14 años de edad y a mí no. Bueno, esto sí, sí, no le ha llegado. Tiene que tener paciencia. La hija a lo mejor ya hizo clearance de las huellas y a ella a lo mejor no le ha llegado por eso, ¿ok? Me retuvieron la visa y me dieron un permiso de permanencia por seis meses. ¿Puedo apelar? No, eso no tiene apelación.